La semana pasada te presenté la Reserva Paleontológica de Marcos Paz sobre la Ruta 3. Hoy vamos a conocer la ciudad de Marcos Paz, que tiene un atractivo muy especial, más allá de ser una ciudad bellísima, con muchas cosas que te gustan para que puedas recorrer, con gran cantidad de restaurantes para pasar el día, bares, súper entretenida y agradable. Es una ciudad límite entre el campo y la ciudad. Si venís de Capital, vas a llegar en colectivo, en tren, en auto, como quieras, entrás a la ciudad, la atravesás y salís al campo puro. Así de simple, es el límite absoluto. De un lado la línea de la ciudad y de otro lado el campo, como los dibujitos animados. Estamos llegando acá a Marcos Paz, a la Oficina de Turismo de Marcos Paz, para averiguar un poquito qué vamos a hacer, qué vamos a visitar y nos van a explicar. Bueno, buen día. Acá tenemos a Jessica con Jota. ¿Después les explico por qué? Lucía, que me está explicando qué vamos a hacer hoy día. Bueno, Lucía, gracias por recibirme, gracias por toda la explicación que me están dando. Cuéntame un poquito, ¿de qué se trata, qué vamos a hacer acá en Marcos Paz? ¿Dónde estamos ahora ubicados? Hoy estamos ubicados en la calle Belgrano, al frente del corbeo. A 100 metros de la estación. Aproximadamente. Lo que vamos a hacer hoy es el centro, vamos a recorrer el casco histórico, lo que es la plaza principal, la parroquia, los distintos paseos que tenemos. Y bueno, les vamos a contar un poquito de otras cosas que pueden recorrer acá en Marcos Paz. Perfecto, gracias Lucía. Vamos entonces. Que es la plaza, luego vamos a seguir por los diferentes paseos que tiene la ciudad, el ferrocarril que se encuentra allá. O sea, esta es la plaza San Martín, vamos a ver si podemos ver la estación del ferrocarril. Y de lo que es lo céntrico, vamos a terminar en la Casa de la Cultura. Bueno, acá estamos entrando en la plaza, vos llamas San Martín, ¿verdad? La plaza San Martín. ¿Qué nos encontramos acá, esta escultura, de qué se trata? Es una artista local. Muy bonita la escultura. Se recicla cosas que ha encontrado y ha formado distintas esculturas. Ahí tenemos esta por acá y en otras partes del pueblo encontramos otras. ¿Esto Lucía qué es? Es el tanque de agua, es un antiguo tanque que se utilizaba para regar las tallas de la ciudad. Para riego, no para potable, no para tomar. Les comento que a esta hora de la mañana hace calor y acá adentro ingresamos a la plaza y ya la verdad la temperatura es otra. Hay un frescor. Árboles que son la mayoría originarios de acá, se conserva todavía en lo que es un fresco de la mañana. Al igual que toda la ciudad por lo general, porque estamos, como es la ciudad del árbol, estamos rodeados de árboles. La plaza central, luego la plaza se va a dividir en seis caminos, que son las distintas direcciones que se puede tomar a la ciudad. Y bueno, como dije, conservamos todavía los árboles originales y eso hace también que estén adecuados por ahora. Hoy en día la gente lo dice como un punto de encuentro también. Y antiguamente esta plaza pasó por varias transformaciones. Primero se utilizaba para los trabajos de la comisaría, luego pasó a ser utilizado para la sombra de alfa y luego se puso un árbol. Una tablada para los espectáculos musicales. Pleno, pleno centro de Marco Paz. Es de la calle Sarmiento, que realmente era la arteria principal de la ciudad. Ahora vamos a la capilla o a la iglesia que tenemos acá. Bueno, llegamos a, ¿cómo se llama la iglesia esta, Lucía? Esa se llama Parroquia Santuario San Marcos Evangelista. Muy larga el nombre. Parroquia Santuario San Marcos Evangelista. Bueno, antiguamente la iglesia no se iba a construir acá. Esta iglesia iba a estar a 20 cuadras de lo que es el Pueblo, al final de la avenida San Martín. Después del ciclón de 1940, la iglesia se cuba, obviamente hoy acá al centro. Es un terreno que lo donó el intendente en ese momento. Y bueno, lo que se conserva de la original son solamente las campanas. Y lo que es la figura del santo patrono de acá, que es San Martín. Esta iglesia en sí se fundó, erigió, cuando estaba acá, en el año 1880. Porque imaginamos, imagínense que en 1880 esta localidad era campo por donde no mires y 20 cuadras atrás era nada. Que era en realidad donde estaba fundada originalmente la ciudad de Marcos Paz. ¿Me estabas contando, Lucía, que pertenece al arquidiócesis de Luján? Bueno, vamos a entrar entonces, a ver un poquitito. O sea, altar principal, me contás que hay un pausoleo. Cristo resucitado. Y en la parte de mi vida, en la parte de mi vida, en la parte de mi vida, en la parte de los patronos. En una de las zonas vamos a encontrar la que es la Virgen de Luján. Y en la otra zonas vamos a encontrar la que es la Virgen de Luján. ¿Te referís a lo que está en la pared? ¿Te referís a lo que está en la pared? Acá tenemos un poco de interés. El administrativo puede escanearlo también. Esta es la rata que se destruyó. O sea, esta cruz es la original de esa iglesia que se destruyó. Es una belleza esta cruz. Vamos a poner más en detalle. Y parte de la ventana, el vidriado de la época. Y esta la derrumbó... Un ciclón en 1940. 1840, la verdad. En 1940. 1840, perdón. En 1940. 1880 se construyó. Una pequeña recorrida para que conozcan el interior de esta iglesia. No voy a decir el nombre porque ni en broma no puedo decir. Se me esconde acá, Lucía. Voy a dar confesos a decirle... Esto simplemente para recordarles que San Marcos está representado por el león. ¿Verdad? Un león alado. Un león alado. ¿Tenés idea por qué era un león alado San Marcos? ¿Por qué se representa así? La verdad que tendríamos que investigar por el león alado San Marcos. La iglesia en realidad se iba a rebotar. Luego la gente del pueblo decidió que la sierra mucho más pintoresca. Y bueno, decidieron dejarla así. Y creo que fue la mejor. Vamos a ir a los distintos pasillos que ofrece la ciudad y al ferrocarril. Vamos para allá. Es un pasillo que es un homenaje a los familiares de las víctimas de Malvinas. Sí, sí. Y en... Hemos representado varios caminos con manos y pisadas que son familiares esperando la llegada, digamos, de esos familiares. Como lo dice ahí, esto lo armó la Escuela de Educación Medio. Mirá. ¿Llegaste a participar de esto? Es realmente como algo realmente muy emotivo. Por lo menos para mí que valoro tanto el accionar a estos muchachos en Malvinas. Bueno, contalo vos, Lucía Dales, que la conocía mejor que yo. Estos son diferentes postes que tienen los nombres que tienen los clientes. Y cada uno de ellos tiene una palabra que nos representa. Digamos, a Henry que lo representa la su identidad y así con distintas... Con las diferentes personas. Es un homenaje que se hizo justamente para honrar que ellos hay un combatido en las cifras. Me gustó el gesto. No lo pude captar, pero cuando dijiste es un homenaje. Me estás diciendo, ¿está bien el ferrocarril en sí? Esta es una representación del primer ferrocarril que llegó a Lucía. ¿En qué año fue? ¿Te acordás? O menos aproximadamente en 1860. O menos fue, un poco o menos. Tiene que ver con la fundación de la ciudad. Llega hasta Rocarril en diciembre. En 24 diciembre. Mirá, qué fecha. Y ahora volvió a circular el tren que viene de González-Gastán hasta Villar. Sí, que está del otro lado. Exacto. Bueno, y allá nos queda original el galpón. Que es donde a la vez estaba el escenario del otro lado que se utiliza para eventos en la ciudad. Es una réplica de la primer ferrocarril que llegó acá a Marcos Paz. Esto lo hicieron la escuela técnica de acá de Marcos Paz junto con Ricardo Tal, que es un historiador ferroviario. Hoy en honor a él, la estación nueva que tenemos del tramo Merlo-Lobos, se puso obviamente el nombre de él en la estación nueva. Bueno, aquí estamos en plena remodelación de la estación de Marcos Paz hoy día. Y lo único que queda, aparte del sonido de la moradora trabajando al lado mío, es la estación... Es este edificio que estoy enfocando, que es el edificio central, que es el original, y parte de este andel. Acá lo estoy enfocando, está lleno para Merlo, es el sentido Merlo, y hacia mi espalda va a Lobos, que es donde termina. Bueno, entramos a la Casa de la Cultura. Acá nos está esperando Paz. Gracias Paz por acompañarnos, por guiarnos un poquito hoy. Y contanos rápidamente de qué se trata la Casa de la Cultura. Bueno, la Casa de la Cultura es una de las estructuras más antiguas que quedan aquí, en lo que es el centro de Marcos Paz. Es una casa de finales de 800 y fue adquirida por el principio en los 90. Y la casa estaba bastante deteriorada, por lo tanto el piso y el techo... Ah, ok. Justo la pregunta te iba a hacer si el piso y el techo era original, pero se construyó, con más o menos, por lo que veo, los mosaicos, es en el mismo estilo que era el original. Exactamente. Y principalmente lo que es el talle de los tirantes de madera en esa época de Marcos Paz. Campostes directamente. Exactamente. Y también algunas de las aberturas se pusieron en la misma época y por un donado, por también habitantes de Marcos Paz. Entre ellos, esta puerta y esta ventana... Justamente estaba llamándome la atención que tiene pinta muy de original esta. Bueno, esta ventana en particular y esa puerta fue descubriente hace poco por un historiador que han pertenecido aparentemente a lo que es la segunda demolición de los laterales del cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Lo que acaba de decir es que estas puertas pertenecieron a la segunda demolición del cabildo de la ciudad de Buenos Aires, o de la República Argentina directamente, ¿no? Al igual que... Al igual que el sistema de traba que tiene. O sea que lo que determinó, decís, es el particular sistema de traba. ¿Se puede ver? Sí, sí. Bueno, esto funciona así. Y finalmente traba acá. Ah, y traba todo. Es espectacular. Esto nos hace falta hoy día en Buenos Aires. Gracias. ...una sala de muestras temporales que va cambiando mes a mes. Y esta es una sala de exposición permanente, que son todos objetos que fueron donados por habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Hay, más allá de lo que vamos viendo, que es todo antiguo. Como es todo. Sí, veo que hay bastantes mezclas de diferentes tipos de cosas, religiones, como debe ser, ¿no? Exactamente. Tenemos objetos de la primera imprenta de Marcos Paz. ¿Cuál fue? Por ejemplo, que es esta, que tenemos en frente a Martínez. El diario La Estrella, también es el libro. ¿Ese es el diario La Estrella? Sí. Que los ejemplares, la última colección está en la biblioteca. Que no es la biblioteca de Puntas de Marcos Paz, pero está abierta al público. Bueno, también objetos de índole personal, objetos militares. Y estos son los objetos que pertenecen a la primera iglesia de... Dame un segundo, que vamos llegando. Qué hermoso, pero de forma completo. Sí. ¿Y esto es de una iglesia? Eso es de la primera iglesia de Marcos Paz. ¿O de la original? Sí. Wow. La iglesia de Marcos Paz, la primera, no es la que se encuentra en Pío... Sí, eso ya... Esa parte me la contó... Bueno, estos objetos son de la iglesia de Marcos Paz. Genial. Hay una foto, no sé si lo más, no, un poco. ¿Por la iglesia? De la iglesia, sí. Bueno, esa restauración la es... La restauración. Charlando con Paz. ¿Se acuerdan cuando llegué a la iglesia? Dije, qué bonita está esta cruz, qué interesante. Resulta que ella es quien restauró esa cruz, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. A la cruz no se le hizo una restauración, sino una estabilización. Para que se mantenga lo más íntegra posible. Frenar el trabajo de oxidación, lo más que se pudo. Y evitar que se continúe corriendo sin intervenir con ningún tipo de pintura. Ni ningún químico que pueda afectar. Y lo que es la pira de Santiguerce, que era de mármol, a ese sí se le hizo una... También no se le hizo una restauración, sino una intervención para limpiar todo el material biológico. Muchísimo verde y limón. Pero sin también afectarlo químicamente. Es una antigua máquina para surcir las medias de seda o de nylon, ¿no? Claro. En vez de ponerle... Como es que las corrigen ahora con el esmalte, se surcían y quedaban como nuevas. Bueno, me estabas contando una historia interesantísima de esta foto que es de 1938. 1938. 1938 la sacó el fotógrafo Juan Borra. Él fue uno de los primeros fotógrafos en hacer todo lo que es pistas aéreas, las facías de una violeta. En este caso en particular lo hizo desde la torre de la iglesia. Bueno, y les cuento. Miren las modelos que tengo, ¿eh? Miren las modelos que tengo. Gracias, chicas, por hacer esto. Pero era muy buena. Esta es una muy buena foto de 1938. Y aparte es por el primer fotógrafo, uno de los primeros en hacer vistas aéreas del país. Si el programa te gustó, recordá suscribirte, recomendárselo a tus amigos y seguirme en las redes. Te veo la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!